Bien, 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 bien. Primeramente, ¿hay mexicanos aquí o no hay mexicanos? Que comience la fiesta, vamos a ver duro, a la bota, vamos a ver, un, dos, tres, va. Si esa bota te duele, hay que seguir de pie, no importa lo que pase, hay que moverse bien. La bota, la bota, la bota, la bota. ¡Somos bellitas, la gente de la pueblo! ¡Somos bellitas, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota! En este momento se va a levantar el ambiente Va a terminar el ambiente Vamos a bailar como baila la Lupita La Lupita, la Lupita, la Lupita Que bien baila, Lupita Un, dos, tres, tres Lupita, vamos a bailar Amigos de Germán Tomás Y vende el mexicano ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué es lo que quiere Bailar, que dice su mamá Que dice su papá Que baile la Lupita Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué es lo que quiere bailar, que dice su mamá, que no, que dice su papá, que no, que dice su papá, que no. Que baile la Lupita, sí, sí Que baile la Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!